Jitomate que se manejan de los tipos se habla de que el jitomate dentro de su naturaleza de los componentes tiene algunos antioxidantes importantes, hablando del color rojo está el licopeno y se habla de que los jitomates orgánicos tienen una mayor concentración de este tipo de sustancias, mayor que los convencionales se sabe que el consumir jitomate crudo favorece y evita el riesgo de padecer cáncer de próstata, digo hay estudios médicos documentados paralelo a esto de la producción de los frescos del jitomate en particular nosotros estamos incursionando en lo que son las hierbas aromáticas, en este caso tenemos por ahí albahaca y posterior a todo esto, pues hemos tenido la necesidad de agregarle valor a nuestros productos mediante el procesado porque desafortunadamente en México es más fácil producir que comercializar, por eso venimos a este tipo de eventos, porque buscamos donde colocar nuestros productos desafortunadamente muchas ocasiones nosotros producimos, tenemos grandes cantidades excelente calidad pero tenemos que mandarlo a la central de abastos donde se revuelve con todo y donde no tenemos ningún beneficio por haberlo hecho nosotros ahorita tenemos que certificarnos para poder ostentar el término de producto orgánico nosotros llevamos alrededor de 6 años ya certificando y recertificando año con año porque las certificaciones se tienen que renovar pues en general esto es lo que estamos haciendo hemos buscado el agregarle valor llevamos ya 13 años hemos asistido a las expos desde el 2008 y la verdad vemos que cada vez está incrementándose muchísimo el interés de la gente por lo orgánico hay muchísimas tiendas ya especializadas las tiendas de autoservicio están abriendo secciones bueno, la verdad parece ser que el panorama se pone un poquito más alentador para la gente que estamos dentro de esto perfecto pues muchísimas gracias